Yo te quiero mucho Como tú no sabes Como nunca nadie Llegaré a querer Sé que es imposible No debo quererte Pero yo te juro Que no está en mí Es algo más grande Más grande, más grande Más grande, más grande Que toda mi vida Es algo más fuerte Más fuerte, más fuerte No debo quererte ¿Qué le voy a hacer? Porque estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada De ti Es algo más grande Más grande, más grande Más grande, más grande Que toda mi vida Es algo más fuerte Más fuerte, más fuerte No debo quererte ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada De ti